Cree esta casa de papel. Tome una hoja de papel cuadrado y pliéguela en 16 cuadrados pequeños. Ahora, corte 6 lineas. Aplique pegamento en 4 secciones. Y pega para crear la casa. La casa esta lista, pero no tiene ni puertas ni ventanas. Haga marcas por las puertas y ventanas. Después, corte con unas tijeras. Abra las puertas y ventanas. Gracias. 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 Gracias.